vi un vídeo de jojo fernández en el canal de salmorejo geek en que configuraba una webcam utilizando un comando con m player y lo hacía en ars linux en este vídeo muestro la configuración que hice en linux devian 11 en mi pentium 4 con la que hice un directo improvisado de 15 minutos tengo linux devian 11 bullseye con un pentium 4 de 2.8 gigahertz lo primero es actualizar el sistema y esto lo hago dando sudo apt update luego de eso busco e instalo m player el siguiente paso es dar el comando b4 l2 raya ctl para identificar el nombre del dispositivo de la webcam pero como ven no funciona o no existe el comando pues el tab no lo autocompleta así que primero lo busco con apt search y la búsqueda indica que tengo que instalar el paquete b4 l raya utils o las utilidades de b4 l y ahora si doy el comando que sería b4 l2 raya ctl espacio con la opción menos menos list devices esto lo hago antes de insertar la webcam por usb y luego si insertando la webcam y voy a probar con el dispositivo slash dev slash video cero dando un comando similar al que utiliza yoyo fernández aunque aquí solamente utilizo 4 fps o 4 cuadros por segundo y tengo una resolución de 320 x 240 aunque en este comando me equivoco en la altura y pongo height 2.240 en vez de los dos puntos debí poner el signo igual y por eso da este error de nuevo reviso el comando corrijo el error de nuevo reviso el comando logro mire el error aquí ahí está el error g240 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 y finalmente ya tengo la imagen de mi webcam con mplayer que fue la configuración que utilicé en el directo que hice con este poderoso pentium 4 2 es una maravilla voy a hacer un directo con un pentium 4